La revista Monitore Comenzamos una revista, trabajamos muy duramente e hicimos esta revista Monitore que la idea era la opuesta de los otros fanzines no teníamos entrevistas muy largas con todas las palabras escritas solamente ensayos, manifiestos, ese tipo de escrituras al principio no teníamos críticas o entrevistas hasta el final cuando tuvimos una entrevista con Sonic Youth pero no teníamos citas Gina Ramsey entrevistó a Sonic Youth pero utilizó citas era lo opuesto de los fanzines de esa época hacer lo que los otros periódicos de música no estaban haciendo pero quería intentar hacer lo que se hacía en estos periódicos de música y en ese momento había una gran rivalidad había cuatro Enemy, que era el más grande Melody Maker Sounds, que eran número dos y Record Mirror eran muy competitivos competían por encontrar nuevas bandas pero también tratar de conseguir los mejores escritores y una identidad que los diferenciara y por suerte en esa época Melody Maker Enemy era muy difícil entrar porque todos querían entrar ahí pero uno de los de Melody Maker quería encontrar nuevos talentos y nuevos bandas y nuevos escritores y pude entrar en Melody Maker muy rápidamente y Steve Sutherland me dio muchísima libertad para escribir y uno de los primeros escritos que hice fue una pieza sobre el rock indie del 86 noté que todas estas bandas los fans se vestían como niños y me preguntaba ¿por qué pasaba eso? pues tienen 20, 22 años ¿qué significa esto? así que desarrollé toda una teoría que tenía que ver con la nostalgia de la niñez de los 60's era lo opuesto a la música pop de los 80's que era muy sexual y esta música era muy inocente muy romántica era lo opuesto al pop los Smiths era una de las grandes bandas pero Primal Stream los Pastels los Pastels June Brides muchas de estas bandas de este tipo había una cultura alrededor de esto y los descendientes fueron Bell and Sebastian son Bell and Sebastian la gente habla de Tweed Pop la gente habla del Tweed Pop pero en esos días lo llamaban Cutie Pop Shambling Bands también lo llamaban así que escribí estos artículos largos que era una descripción general y me complacía mucho porque quería escribir para Enemy pero no pude entrar así que escribí para Melody Maker y esto atrajo mucha atención y escribían letras, perdón, cartas en Enemy para hacer referencia a mi artículo porque publicaban cosas como estas y eso generó un impacto y luego al principio no había muchas cosas me gustaba la escena Cutie Pop porque era una especie de subcultura y se podía leer e interpretarla pero no me interesaba tanto la música en sí no era lo suficientemente emocionante pero después para el 87 tenías A.R. Cain My Bloody Valentine música que para mí se volvió muy excitante muy emocionante y lo que quería hacer es analizar me ha gustado analizar la música pero mucho de lo que yo hago especialmente en esos días es regocijar y elevar la música me gusta hablar de una manera poética sobre la música así que teorizaba al respecto pero al mismo tiempo había un testimonio alabando así que vas a encontrar este tipo de escritura hay una parte muy analítica y otra muy romántica podríamos decir no 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 no